Esta semana, esta semana Ceviche de Lengua te trae dos entrevistas extra large. A primera hora estaremos conversando con Meche Payne, actriz consagrada de varias series de televisión, entre ellas el combo amarillo. A segunda hora, un diálogo premonitorio con Agustín Casanova, alcalde de Portoviejo, con quien revelaremos los momentos más importantes de la capital manavita de los últimos tiempos y la mirada hacia Manaví en las próximas elecciones. Ceviche de Lengua, por Radio Volante 107.7 y Ciudad al Día. Ceviche de Lengua, solo buenas entrevistas.